El mensaje de Brian decía... ...incondicional. Incondicional. Incondicional el mensaje... Bueno, igual el pibes... Hay un viejo dicho que dice de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Y en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Se hará cargo el día que salga ella de su pareja. Es de ellos, no es nuestro. Lo que sí, él le envió un mensaje hasta el otro día que era incondicional y después pidió retirarlo. Pero se los tiene que contar. Esto es un reality. Él lo mandó y después lo mandó a bajar y la mamá le mandó el otro mensaje. ¿Vamos a la casa? Ahí vamos. Silencio, tribuna. Acá estoy.